Oye, 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 querido amigo Si yo encontrarás, amor y paz, salvación Si tú quieres gozar, solo verme Si tú quieres gozar, solo verme Si tú quieres gozar, solo verme Si quieres gozar, solo verme Si quieres gozar, solo verme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!